hola cómo están obvio hablar de una cosa que anda pasando por youtube me di cuenta de esto hace poco algunos canales hablaron de esto pero no dan como mucha información y yo de casualidad me crucé con un youtuber que es digamos uno de los culpables de haber hackeado a varios canales de youtube chicos y grandes pareciera que youtube no hace nada porque no sabe cómo solucionarlo o no se entera de lo que está pasando pero yo haciendo un poquito de investigación fácilmente por internet ya me di cuenta así que no entiendo cómo no puede hacer nada de youtube la cosa es que hay un youtuber que tiene un canal donde hablen inglés no sé dónde será tiene un canal de más de 100.000 suscriptores su canal oficial se llama simer tracks y supuestamente tiene música sin copyright pero a mí como a otras personas intentó hackear los canales de muchas personas y de muchos otros lo logró este youtuber se maneja de esta manera hace dos cosas una de las primeras cosas es tener este canal donde dice que su música es sin copyright y a los canales más chicos nos deja un comentario en inglés diciendo me gustaría colaborar con tu canal para crecer juntos y cosas así en inglés me gustaría ser tu amigo cosas así y a mí me dejó uno en uno de mis vídeos yo la verdad que no caí en la trampa porque vi que varios youtubers están advirtiendo sobre las colaboraciones tanto con marcas más que nada con marcas o aplicaciones que no te descargues aplicaciones y cosas así para hacer colaboraciones que sospeches un poquitito de lo que te quieran pagar o si tienes alguna sospecha y yo cuando vi el comentario de esta persona dije no sé en qué no le vi ningún beneficio tampoco dije no sé en qué me gustaría colaborar con un canal de música sin copyright y después investigando más me enteré de que algunos canales chicos cayeron en esto y aceptaron la colaboración porque les pareció que estaba bueno colaborar con un canal que tiene más de 100 mil suscriptores y te ofrece música sin copyright para tus vídeos y resulta que estos youtubers que cayeron en esa trampa se dieron cuenta que cuando subieron los vídeos donde ponían esta música que supuestamente es sin copyright la música si tenía copyright y los vídeos estaban bajo el content id que si no saben es un mecanismo automático que tiene youtube para detectar cuando subís canciones que no son tuyas si otra persona las registró entonces esa persona si yo subo un vídeo a este canal donde pongo música con copyright de otra persona el content id lo detecta y te monetiza en el vídeo pero todo lo que ganes con el vídeo va a esa persona que es la dueña de la canción y este canal este youtuber está haciendo eso con varios canales les ofrece su música diciéndoles que es una colaboración que no tiene copyright la música y una vez que la persona sube vídeos con su música y content id lo detecta automáticamente y le manda toda la monetización a este canal a simmer tracks y este youtuber viene haciendo esto hace dos años con cientos y cientos de cuentas va sacando de a poco la monetización un poco de un canal un poco de otro canal algunos más grandes que otros hasta algunos de 30 suscriptores otra cosa que hace que es como yo me enteré que esto pasó y esto le pasó a cajuna games que no sé si lo conocen es un canal de juego y él contó hace poco que los hackearon no mencionó que era este canal pero yo me di cuenta por una cosa que me pasó que acá viene la historia de lo que me pasó a mí yo en mi canal recibí un mensajito de una cuenta que se llamaba simmer tracks pero no era esta la simmer tracks non copyright music que es la oficial la que tiene más de 100 mil suscriptores no esa no es otra pero tenía el mismo logo y otro nombre pero tenía la palabra simmer tracks o sea el nombre ese era el mismo y después decía algo de sub por sub o sub si sub por sub algo así decía resulta que esta cuenta me dejó un comentario que decía si quieres ser mi amigo comunícate conmigo no sé qué más en inglés y yo entré a ver quién era para ver por qué me ponía eso cuando me metí a su canal me pareció raro porque lo primero que aparecía eran una lista de reproducción a otro canal era una lista que te mandaba a otro canal que es el canal oficial de más de 100.000 pero las canciones no estaban subidas a ese canal que me estaba escribiendo el comentario entonces eso me resultó raro y me puse a ver qué vídeos había subido esa cuenta que era la que me había dejado el comentario y los vídeos que estaban subidos en esa cuenta que me habían dejado el comentario eran unos vídeos que tenía cajuna pero eran como blogs yo estoy suscripta al canal de cajuna games pero sube juegos no sube blogs y me resultó raro pero lo reconocí que era él pero a la vez me resultaba raro que tenga otro logo y que también me resultó raro que tenga la primera línea de lista de reproducciones que te envíen a otro canal que nada que ver y que está en inglés yo lo primero que pensé en realidad es que cajuna por ahí quería hacer un canal de música para tener un poquito más de visitas para tener otra entrada no como que se hizo otro canal de música pero era todo muy raro porque porque si se hizo un canal de música porque tenía vídeos de su blog y él mostrando la cara y porque los enlaces que él ponía te mandaban a otro canal pero yo dejé que pasar el tiempo y no no le di bolilla la verdad dije bueno por ahí después lo dice en algún vídeo y me entero qué es lo que está pasando y después de eso habrá pasado una semana y cajuna sacó un vídeo en su canal en su canal de juegos explicando que lo habían hackeado vayan a ver el vídeo en realidad porque lo explica mejor pero dijo algo así como que él se acostó a dormir y al otro día a la mañana recibía mensajes de que estaban intentando entrar en sus él tiene tres canales que estaban intentando entrar en sus tres canales en realidad pero en dos tenía más seguridad que en uno que era el de blogs el de blogs lo tenía como más abandonado justo es con el que pasó eso y resulta que este tipo le había hackeado el único canal donde tenía menos seguridad que era el canal de blogs y parece que lo que este hombre hace cuando roba los canales es cambiar el logo cambiar la foto de portada y poner para cuando vos te metas al canal una lista de reproducción de la música que él tiene en su canal principal para que te mande a su canal principal y en su mismo vídeo donde cuenta esto cajuna dice que a muchos de sus suscriptores le fue dejando mensajes diciéndole esto de que si quieres ser mi amigo y esas cosas como me dejó a mí pero resulta que yo me puse a buscar más sobre este hombre y encontré que en reddit estuvieron hablando de esto más o menos lo que parece que hace este hombre es que hace esto tiene tiene esas dos formas de robar esto de las colaboraciones de que te ofrece su música y vos pensando que está todo bien lo pones en tus vídeos y entonces te saca la monetización y le va la monetización a él y lo otro que hace es esto de hackear de alguna manera que ni siquiera sabemos cómo porque ni siquiera cajuna si ven el vídeo ni siquiera él sabe en qué momento le robó el mail para entrar a su canal menos en qué momento le sacó la contraseña pero tiene esas dos técnicas y aparentemente por una investigación que hicieron en reddit tiene un montón de canales más de 100 canales robados a otros youtubers que tienen 30 100 suscriptores 1000 youtube no hace mucho caso entonces hay un montón de cuentas más de 100 cuentas en youtube con el mismo nombre que si buscas vos mismo que si vos mismo buscas simertrack ncs hay un montón con nombres variados pero más o menos tienen que ver con ese mismo nombre y siempre usa como el mismo logo así que parece que son un montón de cuentas que este hombre estuvo hackeando y hace dos años que ya viene haciendo esto lo que pasa que debe haber algunos que no le importa mucho su canal entonces cuando este hombre se lo saca no hacen nada para recuperarlo porque no viven de eso o porque nunca más se vuelven a meter a youtube y ni siquiera se enteran que les robaron el canal pero si ustedes hacen la búsqueda hay un montón de canales que se llaman así porque son los canales que este tipo fue robando al paso de todos estos años y si vas a su canal principal te puedes meter al instagram y yo me metí al instagram para ver que decía no tiene un poquito seguidores en instagram lo que pasa que no es tan conocido este hombre junto 100 mil suscriptores en youtube haciendo esto durante dos años así que no tiene suscriptores reales en realidad una de las últimas cosas que publicó me parece que fue después de esto que pasó con kahuna que puso una foto de un comentario que usa el logo de él que se llama simmer tracks sub to me y estas son las cuentas que típico este hombre usa para eso para para hacer todo esto que les conté y muestra un comentario donde dice que le gusta el contenido que quiere trabajar juntos también y esas cosas eso le anda diciendo a varios canales siempre pero lo que dice en instagram para cubrirse supongo yo es que si recibís un comentario así que los reportes como spam para que youtube lo borre inmediatamente dice ese no soy yo dice gracias cuando vi esto pensé por eso no lo habrá nombrado kahuna porque kahuna evita decir el nombre de quién fue pero yo digo y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto quién va a tomarse todo ese trabajo de hacer todo esto que les vengo contando que no tengo ni idea de muchas cosas como las hace porque este hombre debe saber de informática y esas cosas no quién se va a tomar todo ese trabajo para mandarle visitas y suscriptores a una persona que no es el mismo porque se supone que él mismo dice que él no es entonces es alguien más y ese alguien más porque se está tomando todo este trabajo para mandarle a él suscriptores y visitas obviamente que es él no es un youtuber no es pewdiepie para que un fan súper loco se ponga a hackear gente para mandarle más suscriptores es una persona que no es conocida como para que alguien más le mande de regalo suscriptores y visitas hackeando a otros youtubers y en el mismo en el mismo instagram tiene un seguido que yo supongo que es el mismo que tampoco igual dice el nombre ni nada y si te metes a la cuenta de él sería a la única persona que él sigue que si me track sigue supongo que es el mismo no si te metes a esa cuenta no tiene un nombre propio y lo que te manda es un enlace a un canal de juegos que tiene 400 suscriptores así que supongo que es la misma persona que tienen los dos canales uno de juegos y uno de música con el que hace todo esto bueno esto espero que les sirva como información para cuidarse de esta persona especialmente pero también de otros porque otros también están haciendo lo mismo se estuvo corriendo mucho la voz entre los youtubers que tengan cuidado de los hackeos porque hay mucha gente que lo está haciendo así que lo que yo les recomiendo que es lo que yo hice y así todo todavía hay que seguir cuidándose es que se aseguren de tener puesta la verificación en dos pasos que eso se puede hacer en todas las cuentas de redes sociales que es que cuando vos ingresas iniciar sesión te mande un mensaje a tu celular con un código para que vos además de poner tu contraseña te manden ese código a tu celular y vos tengas que ingresar el código que te mandaron a tu celular entonces así te aseguras que siempre vas a ser vos la persona que ingrese a tus cuentas y eso es lo que salvó a las dos cuentas que no pudieron hackear de Cajuna a la que sí pudo hackear es porque no tenía esta verificación en dos pasos solamente tenía su mail y la contraseña les voy a dejar el video de Cajuna para que vean lo que les pasó y les voy a dejar otros casos que estuve viendo de otros youtubers para que aprendan de lo que a ellos les pasó y se cuiden un poquito más sus cuentas y un punto muy importante que lástima que lo dejo para el final pero bueno espero que haya llegado hasta acá es que nunca utilices tu mail de youtube para pasárselo a alguien más el mail de youtube tiene que ser secreto tenés que abrirte otro mail para pasárselo a la gente y que te manden mails el mail de youtube no se lo tenés que pasar a nadie nadie lo tiene que conocer porque una vez que esta gente ya tiene tu mail se le hace más fácil para ellos poder ingresar a tu cuenta de youtube youtube nunca te muestra el mail de los canales donde te metes o sea que si vos personalmente no se lo pasas a alguien a tu mail nadie va a saber cómo es el mail de tu canal por eso insisto que para pasárselo a otras personas para que te manden cosas a tu mail tenés que usar otro mail que no sea el de tu canal para que al menos se le haga un poquito más difícil a los hackers hacer todo esto y otro punto muy importante es que tengas contraseñas difíciles y distintas para cada una de las cuentas aunque muchas veces no importa qué tipo de contraseña tengas porque el virus que te mandan estos hackers detecta todas las contraseñas que tenés guardadas en tu navegador entonces como que no importa que le pongas una contraseña re difícil es decir que si ellos se meten a tu navegador y ven tus contraseñas la van a saber por eso más importante que todo es que tengas la verificación en dos pasos así cualquier cosa que se quieran meter a tus redes sociales en general te va a llegar un mensaje a tu celular a tu número bueno espero que esta información te haya servido si te sirvió ponele like y decime que opinas en los comentarios si alguna vez te pasó algo parecido o viste alguno de esos mensajes raros diciéndote querés colaborar conmigo o querés que seamos amigos y esas cosas bueno no te olvides de suscribirte a este canal y si llegaste hasta acá te agradezco mucho nos vemos en el próximo video chau